Cristo vive Eres un Dios real Eres un Dios de amor Un desierto no lo puede Y permanece fiel Cuanto en que más me encuentro Muy solo y muy triste Sé que tengo a mi Cristo Él es mi ayudador Eres Jesús Eres mi amigo fiel Eres Jesús Eres mi ayudador Y con la fuerza de mi Cristo Soy más que vencedor Y con la fuerza de mi Cristo Soy más que vencedor Eres un Dios real Eres un Dios de amor Un Dios de amor Un Dios de amor Un Dios de amor Con la fuerza de mi Cristo Con la fuerza de mi Cristo Soy más que vencedor Eres Jesús Eres Eres mi amigo fiel Eres Jesús Eres mi ayudador Y con la fuerza de mi Dios Y con la fuerza de mi Cristo Soy más que vencedor Y con la fuerza de mi Cristo 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 No señor, yo no te cambio porque es el tema de la libertad de mi amor Porque tú eres, porque tú eres mi novena de Dios Y fuera de mí no hay otro amor No señor, yo no te cambio porque es el tema de la libertad de mi amor Porque tú eres, porque tú eres mi novena de Dios Y fuera de mí no hay otro amor No señor, yo no te cambio porque es el tema de la libertad de mi amor No señor, yo no te cambio porque es el tema de la libertad de mi amor Que te saqué de tu maritito, que te haces el billón de querido Y no tendrás Y si salimos delante de mí Porque yo soy Porque yo soy tu Dios verdadero Y fuera de mí no hay otro amor No señor, yo no te cambio porque es el tema de la libertad de mi amor Porque tú eres, porque tú eres mi novena de Dios Y fuera de mí no hay otro amor No señor, yo no te cambio porque es el tema de la libertad de mi amor Porque tú eres, porque tú eres mi novena de Dios Y fuera de mí no hay otro amor ¡A su nombre y besa! ¡A su nombre y besa!